Del peso mínimo, la campeona es la española Joana Pastrana, bueno, la retadora. Con todas las actitudes, los primeros compases del combate, y bueno, Mike Tyson lo descifraba muy bien. B, plan C, y vamos a ver cómo se desarrolla, acaba de entrar. Anticipamos, antes de comenzar el combate, que esa derecha de Ayocasta Valle es muy peligrosa. Además, también la goceadora Costa Ricens en el equipo dicen que quieren ganar antes de que trabajen los jueces, y que poco, ¿no? Que cuando ella va adelante con la derecha, pues que ahí tiene que... Ayocasta Valle, porque es una bolsadora, como decimos, que combina muy bien, que tiene muy buena... ...con la cabeza Joana Pastrana. Bueno, pues en este caso el aspirante es la que tiene que tomar un poquito más de riesgo. Efectivamente, estamos... Paso lateral, porque detrás de uno entra todo... ¡Qué buena la izquierda! Muy bien. Uy, va otra buena derecha por parte de Joana. Decía Nicolás que la recibiese, lo está haciendo muy bien, y con esa derecha que está teniendo mucho peligro. Que lo está haciendo, francamente, que se le podría decir algo, si no lo estuviera haciendo. Cuidado, ahí en ese intercambio de golpes. El golpe curvo, según entraba, otra buena derecha ahora por parte de Yocasta. Termina otra vez, buena la derecha de Yocasta Valle. Que continuo es lo que la está un poco sorprendiendo. ¡Qué buena derecha ahora! Izquierda y recto derecha, y encima la pierna derecha la avanza un poquito, y siempre termina hacia la izquierda. Ahí Joana Pastrana tiene que... Golpes, la puede hacer mucho daño a la bolsadora de Costa Rica. Esa es la que tiene, lo que tiene que mejorar. Sino que está saliendo del peligro. Muy bien. Desplazarse bilateral y sorprenderla cuando va a iniciar el movimiento ofensivo. La bolsadora de Costa Rica. ...este campeonato mundial femenino. Además se queda con la derecha, recto derecha, con el gancho derecha porque... ...tiene mejores recursos técnicos. Joana Pastrana puede sacar exactamente con esos movimientos. Toco, me voy, Ballesteo, es un... Cabeza, la cabeza otra vez. Ahí tiene que salir Joana Pastrana, como decimos de las cuerdas, de tú a tú. Hay momentos que está una mejor, otra... Combinado con el desplazamiento bilateral, con el pasito atrás. Y luego de momento Joana que está trabajando muy bien, durmiendo muy bien el combate. Tiene que sorprenderle con esa derecha y con ese 1-2. Saca más partidos Joana Pastrana cuando entra. Ahora es el momento que quiere la guerra. ...bastante Joana Pastrana desde el cuarto, quinto y sexto asalto. Al móvil que se ha vuelto ahora Joana Pastrana ya no deja un blanco fijo. Esa parte ofensiva. Joana está moviéndose bien, porque le está dando mucha confianza. Ahí está teniendo un poquito de terreno. Sí, tremendo ahora el dominio por... ...bajando bien, pero este último asalto ha estado un poquito más parada. Tiene que variar, tener esa... Joana Pastrana está recuperando físico, sigue moviéndose bien. Y eso también se está notando en la precisión. Están llegando mejor los golpes, porque Joana Pastrana... ...con algún buen golpe, pero ahí le hace un poquito de duro. Lo que tiene que evitar es... ¡Ay! Estamos a punto de llegar al final y una derechita volada. Bien. Derecha la ha hecho rodar bien el golpe, pero otra ahora sí que la... ...te hagan precisión o te conecten. Los dos últimos asaltos, Joana Pastrana desde luego defensivamente está realizando... ...pero los tira con mucha precisión. Eso también cuando golpea tiene mucha más precisión en el golpe. Ahí está el gancho. Ahora es decir, ¿cómo sale siempre Joana Pastrana a intentar meter? Que hay un pinch, ¿eh? Es que están las dos de... Y mejor boxadora técnicamente hablando. Uf, ahora derecha buena por parte de Joana Pastrana que se volvía a quejar. En ese enfrentamiento descarnado, que buena la izquierda ahora de Joana Pastrana... ...es una verdadera... ...tiene que boxear con esa mano izquierda, con esos dos en combinaciones... ...y fundamentalmente recibiendo a la boxadora de Costa Rica que presenta... Terrible duelo entre Joana Pastrana y Jocasta-Valle. Manteniendo estas dos mujeres que está ya a punto de finalizar y termina como... Buen combate. Veníamos hablando del boxeo femenino. Bueno, hoy hemos visto cómo está el nivel del boxeo. Ha sido muy igualado y desde luego el combate inteligente de Joana. Y nueva campeona del mundo, Jocasta-Valle. Joana, Joana...